Yo primero que nada me considero mexicano, es como algo que me enorgullece muchísimo. Somos una cultura que siempre trata de confortar al otro y el tema del sabor pues es que es indudable, todo el tiempo te puede sorprender en México de lo que pruebas, de las combinaciones y de lo que no conocías. Esa parte de comer insectos, de comer frutas que no hay en otro lugar, pescados que solamente hay aquí o mariscos también. La nuestra puede ser la mejor mientras nosotros lo querramos y cuidemos la calidad. Siempre me encantó el tema de la cocina, es la forma en la que a mí me enseñaron a dar amor. Lo tienes que inculcar a los cocineros, a los practicantes que están a mi cargo, que hagan cosas con amor. El tema de alimentar es un tema de salud donde no pueda haber fallas, lo tienes que hacer con gusto. Bienvenidos a Fonda Fina. El concepto de Fonda Fina es hacer las cosas bien, ¿no? Surge a partir de un antojo porque digo, ¿a quién no se nos antoja ahorita ir a comer con mamá? Lo tratamos en una cocina honesta, con el mejor producto. ¿Cuándo te imaginas que una Fonda puede ser fina? Pero pues es que vas a muchos lugares que parecen muy sencillos y muy humildes y que son tan finos, y me refiero finos en el tema de los detalles, ¿no? Fondas finas son cosas de detalle, por eso es fina. Encuentras detalles desde la comida, desde el detalle de cómo te residen, desde el detalle de cómo te despiden, de qué hay en la mesa, en tu paladar, ¿no? La Fonda es familiar, cien por ciento. Aquí todos donde hay vida no hay una diferenciación de mis clientes. Y se siente que es un tema mexicano, ¿no? Es una casa de comida que se sirve un sazón mexicano. Cuando ves el gesto de los comensales, tanto nacionales como extranjeros, que vienen al restaurante en Fonda Fina y se sorprenden, es lo más gratificante, ¿no? Sabemos que una comida corrida es un entrada, un plato fuerte y un postre. Entonces aquí tú tienes la posibilidad de elegirlo. Hay una zona muy importante de botanas y entradas y ya pasando esa zona está lo de los platos fuertes. Tú escoges tu proteína, le pones la guarnición que quieres y le pones la salsa que tú quieres. Si tú traes el antojo de un pulpo, uff, empiezas a ver con frijoles. Y el tema del postre, realmente hemos decidido hacer algo casero, haciéndolos de temporada, ¿no? Ahorita vamos a impulsar un menú de bebidas trayendo sotol, charanda, poch, apoyas al productor de poch, ventilas lo que están haciendo en otras partes de México. Es parte de la experiencia, es lo fino y el detalle que tiene Fonda Fina, ¿no? Realmente Fonda está llena de detalles, ¿no? Vamos a empezar con un fideo con chilaquiles. Colocar una parte del fideo, le damos un poco de caldo de pollo, se hidrata, un toquecito de pasta chipotle, salsa verde, un toquecito de comino, se dejan así mojados, crujientes todavía. Y en un molde vamos a poner parte de nuestra sopa, queso fresco, no le puede faltar cebolla y hojas de cilantro criolla. Chile nogada, carne de res y carne de cerdo, manzana panochera, durazno, en el relleno hay piñona y acitrón. Metemos a marinar, la base de piloncillo, especias, canela. Está en el horno alrededor de dos o tres minutos. Lo que es la nogada, solamente leche, queso de cabra, jerez, azúcar y nuez de castilla. Lo terminamos con un tema decorativo, con un poco de polvo de cebolla y tortilla. El plan de queso cocingo se cuece durante casi tres horas y media, a 70 grados. Guardamos su caramelo y es con lo que lo bañamos al final. Lo terminamos con una decoración de unas guayabas confitadas y aquí ocupamos un poco de crema de rancho, un poco de polvo de jamaica. Siempre terminamos una decoración discreta con flores. Fonda empezó como un sueño y agarró mucho, mucho empuje, ¿no? Los invito a Fonda Fina. Estamos ubicados en la calle Medellín número 79, planta baja, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Y encontrarán sabores, encontrarán preparaciones diferentes. Realmente es un restaurante con mucha alma, con muchos sueños. Todos dieron su vida para que esto funcionara. Es una Fonda Fina que quiere llegar a ser uno de los mejores restaurantes de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!